Regresan los camarones en Taco Cabana con los nuevos Loaded Grilled Shrimp Tacos. Camarones sazonados con nuevos sabores en tres deliciosas recetas servidos en tortillas recién hechas. Elige entre piña con pico de gallo y piña fresca, rancho con salsa jalapeño ranch, lechuga y pico de gallo, o diabla con queso fresco, cebolla morada encurtida y cilantro. Prueba los nuevos Loaded Grilled Shrimp Tacos. $2.99 cada uno o pide tres por solo $7.99. Por tiempo limitado, solo en tu Taco Cabana.